Desde el mediodía de este viernes, la Catedral de Managua estuvo en estado de sitio. La policía bloqueó todos los accesos al Templo Madre de Managua. Y no me dejan pasar a las personas. Tuve que ir a traer ahorita, como ustedes pudieron ver, a estos feligreses que son casos especiales y no me lo dejan pasar. El domingo, miento, el sábado pasado a mí no me dejaban pasar. Pasé buen rato hasta que al final, después de un buen rato, explicándoles que yo soy de acá y que yo vivo acá, es una lástima. ¿Cuál es la excusa, padre, que le da la policía o la razón? No la excusa, se quedan así como los vio ahí, callados, no dicen nada. Si uno no les pone fuerte, voz fuerte, para que lo dejen pasar a uno, no lo dejan pasar. Vemos presencia de personas motorizadas que están... Efectivamente, estaba intimidándome uno ahí, estaba con su camarita tomándome fotos. Bueno, vení y tomaste fotos conmigo, yo me le acerqué. Pero es así, es una cosa terrible, insólito completamente. Y es que en los predios de catedral hubo una convocatoria a manifestación cívica. La idea de los oficiales era impedir la actividad. Sí, está rodeado todo el perímetro de la catedral y hay un cordón humano que están deteniendo, están bajando a la gente, incluso que viene a misa normal a la catedral, le están preguntando y la están requisando para ver si viene a la protesta. Y tampoco están dejando entrar, estos portones están cerrados, entonces prácticamente estamos encerrados aquí adentro, pero vino bastante gente, pese a que no están dejando entrar ya para la protesta. ¿Se sigue equivocando el gobierno de Ortega? Definitivamente, esto es un error más de ellos. Porque ya no aguantamos más corrupción en este país. Ortega tiene que abandonar el poder, ya no lo queremos más, por eso venimos a protestar. Soy un escarcelado y aquí estoy, estoy exigiendo justicia para el asesinato de nuestro compañero del 16-1, Edi Montes. Estoy exigiendo justicia por la golpiza que recibieron mis compañeros. No es justo, no es justo. Y aquí le estamos demostrando que no le tenemos miedo. Marcos Medina, Noticias 12.